Castillo de Arnado, Torre Penela Comarca de Valdehorras, Galicia, provincia de Aurense, Vila Martín de Valdehorras El Pazo de Arnado, Castillo de Arnado o también llamado Torre Penela se localiza en el Concello de Vila Martín de Valdehorras más concretamente en la parroquia de San Clemente de Arnado Trata de una gran construcción de finales de la segunda mitad del siglo XIX levantado en unos terrenos del priorito benedictino de Santurcio pertenecientes al monasterio de San Pedro de Montes del Bierzo que adquirió Pedro Sanjurjo Pérez en 1853 a los antiguos propietarios los marqueses de Vila García quienes habrían comprado la antigua casa y bodega de Arnado por seis mil reales después de la desamortización Pedro Sanjurjo Pérez de 1812-1879 conde de Penela fue magistrado de la audiencia y diputado a las cortes por Lourense y Vande Cuentan que su hijo Pedro Sanjurjo Flores mandó construir la fortaleza por amor a su mujer Pilar Argudín Bolívar en la última década del siglo XIX sin embargo la obra quedó inconclusa tras la muerte de este en 1920 Posteriormente la finca y el castillo de Arnado fueron adquiridos por la familia Iglesias Naya aunque con la condición de no poder disfrutarla hasta que la esposa de Pedro Sanjurjo falleciera y esto no sucedió hasta finales del siglo XX ya que Pilar vivió ni más ni menos que 105 años En el año 2016 la familia Iglesias Naya tomó la decisión de poner en el castillo de Arnado y toda la propiedad en venta por un precio que rondaría los 600.000 En el año 2020 aún se podían ver publicaciones en internet anunciando su venta por precios que oscilan entre los 390.000 y los 500.000 Por fin, en 2020 en el castillo de Arnado es comprado por el Grupo Empresarial Ruandi de José Luis Moral Galloso empresario con raíces en Entoma y casado con Lourdes Vázquez Delgado con quien tuvo tres hijos que dan las iniciales al Grupo Empresarial Su objetivo es la plantación de vides y la delimencia en los alrededores y rematar la fortaleza y convertirla en el icono de su bodega para albergar diferentes actos o incluso como destino de enoturismo Antes de esto hubo diferentes ofertas para convertirlo en un geriátrico e incluso en un establecimiento hotelero pero ninguna llegó a buen fin La imponente inconclusa edificación consta de dos grandes torreones y un cuerpo central que las une que cuenta con una gran arcada y un total de 1.300 metros cuadrados de superficie construida Llama la atención el túnel de una de las torres que deja pasar la carretera que une Arnado con Obarco Además, el castillo también dispone de una capilla privada a unos metros de la edificación La gran finca ocupa una extensión de aproximadamente 30.000 metros cuadrados llegando casi hasta orillas del río Síl y se encuentra junto al río Dorreal Junto al castillo se encuentra la casa de Arnado que fue remodelada en varias ocasiones En su finca podemos ver una hilera de seis cedros del Canadá que cuentan con más de 100 años En principio eran ocho los árboles pero en 2017 fueron cortados dos por su propietario que aseguró que tenía permisos para su tala debido a evitar posibles riesgos de caída de la cama sobre la carretera adyacente Esto generó críticas vecinales y el mismo concello aseguró que protegería los cedros El castillo de Arnado está bajo la protección de la declaración genérica del decreto de 22 de abril de 1949 y la ley 16-1985 sobre el patrimonio histórico español Para llegar al castillo desde Obarco hay que tomar la dirección a Rúa Pasamos el puente sobre la línea férrea y al llegar al cruce cae un semáforo Cogemos a la izquierda Pasamos del puente sobre el río Sil e inmediatamente a la derecha tomamos un desvío hacia Villoria Transcurridos unos 300 metros se llega a la plaza del pueblo La recorreremos dejando a nuestra derecha la casa grande de Villoria y seguimos todo recto Una vez recorridos unos 4 kilómetros llegamos a Arnado donde se encuentra el pazo Su planta es rectangular posee dos torres en sus extremos y un cuerpo central Las torres rematan en almenas de lados escalonados y calado central en forma de cruz En la fachada hay varias piedras de armas pero por la gracia nunca llegó a terminarse en su construcción Para visitas hay un teléfono de información que es el 988-300-001 Espero que le deis like que os suscribáis si no estéis suscritos y nos vemos en un próximo vídeo aquí en vuestro canal de YouTube favorito los vídeos de Fernando S.B. Hasta pronto Chao, chao Si lo que acabas de ver te ha gustado por favor dale al like y suscríbete si todavía no lo has hecho Muchas gracias Si te gusta la canción por favor dale a la canción y suscríbete si no lo has ya hecho Muchas gracias ¡Gracias!